... María Luisa Bombales de Viña del Mar y distingue a su ciudad entre todas aquellas en que le tocó vivir. Nace en el Paseo Monterrey, en Aguasanta, e inicia su adolescencia en una casona de la calle Montaña, junto a la Quinta Vergara. Sus estudios de enseñanza media los realiza en exclusivos internados para señoritas en París. Después se inscribe en literatura en la Universidad de la Sorbonne. Joven vivaz, imaginativa, talentosa y alegre, destaca en todos los círculos que frecuenta. Vuelve y es aceptada con entusiasmo por los grupos literarios de la época. Conoce y frecuenta a Neruda y le une a él una gran amistad. Su alma sensitiva es modificada duramente por un frustrado amor de juventud, llenándose de vivencias tristes, de ensoñaciones y de infinitas búsquedas de estabilidad emocional. Y así surge, a los 25 años, su novela La Última Niebla, y antes de los 30, casi el total de su extraordinaria creación narrativa, La Amortajara y El Árbol. El resto de sus años estará marcado por su silencio literario, interrumpido por algunos guiones cinematográficos y por la publicación de La Historia de María Griselda, en 1976, obra escrita en el mismo periodo que las anteriores. Fallece en 1980. Sus obras son clásicos de la literatura hispanoamericana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!